nosotros continuamos en la alimentación de la mona de siloé hoy lunes 20 de febrero de 2023 la azure ya está muy grande ya está muy cargadas próximamente va a tener su criatura con la mona de siloé hoy el lunes 20 de febrero de 2023 estamos en la cancha del torneo de pachito hay volte el tarro lo manipula